La leche es uno de los alimentos esenciales en la dieta del ser humano, especialmente cuando somos pequeños, ya que es una fuente importantísima de calcio, proteínas y otros nutrientes necesarios para formar y mantener los dientes y la masa ósea de nuestro cuerpo. Ya sea sola o acompañada, en algún platillo o postre, la leche aporta un alto valor nutritivo, además de su rico sabor. Oye, ¿sabes cómo se hace? Veremos cuál es el proceso de la leche, desde la ordeña hasta llegar a nuestra casa. Oye, ¿sabes cómo se hace? La leche es una sustancia nutritiva de color blanco producida por las hembras de los mamíferos. La principal función de esta bebida es alimentar a los hijos hasta que puedan comer otros alimentos. Se puede consumir leche de muchos animales, sin embargo, la industria láctea prefiere la leche de vaca por las propiedades que posee como sabor agradable, nutrientes y fácil digestión. Al mismo tiempo de ella, se obtienen una gran cantidad de derivados como yogurt, quesos, mantequilla y crema. La calidad de la leche depende de los cuidados que se tengan con el ganado. En los grandes ranchos dedicados exclusivamente a la producción de leche, se hace una selección genética para obtener en el futuro mejores crías y mejores producciones. Al nacer, los becerros son separados del resto del ganado con la finalidad de proporcionarles mayores cuidados. Además, a partir de este momento, la salud de las vacas se supervisará por medio de un dispositivo de registro computarizado que almacena todo lo relacionado con su salud, enfermedades, cuidados y las fases de producción, aunque también hay chequeos cotidianos de los veterinarios. La alimentación es de suma importancia. Una vaca adulta come entre 15 y 18 kilogramos. Por tal motivo, el forraje para las vacas lecheras es especial. Se elige lo mejor de la cosecha con la finalidad de que cumpla con los requerimientos nutrimentales, ya que se suministra mucho de la proteína y energía necesarias para que las vacas produzcan leche. Limpiar el establo es una actividad higiénica que evita la reproducción de bacterias y otros microorganismos que podrían afectar o enfermar a las vacas. La leche se obtiene dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Para llevar a cabo la ordeña, primero se lavan y desinfectan las ubres y los pezones. Se estimulan los conductos con un fuerte apretón y después se le ponen los tubos que succionarán la leche. Actualmente, la ordeña se lleva a cabo en la mayoría de los casos de forma mecánica y automática con equipos modernos para evitar que la mano del hombre contamine la leche. La ordeña se realiza sin interrupciones, de forma completa y lo más rápido posible, ya que si se deja un poco de leche en las ubres de la vaca, cambiaría su composición alterando su sabor. Aparte de que de esta manera, se asegura que la leche contiene todos los nutrientes. La leche que se obtiene es transportada a través de tubería de acero inoxidable totalmente higiénica hasta los tanques de almacenamiento donde se enfriará a menos de 4 grados centígrados, temperatura que evita la reproducción de bacterias. Para asegurar su calidad, se toman muestras de leche y se analizan en el laboratorio. Si se encuentra en los parámetros normales, será recogida por camiones cisterna refrigerados que la transportarán hasta la planta procesadora. En cada pipa caben 25 mil litros y en plantas lecheras de gran tamaño como esta, se reciben hasta 2 millones 200 mil litros al día. Una vez en la central, se vuelven a obtener muestras de la leche contenida para realizar unos segundos análisis que garanticen que la leche no sufrió algún cambio durante el trayecto ni tampoco sus propiedades nutricionales. En el laboratorio de recibo de leche, se le coloca un código de barras a cada muestra para identificar de cuál rancho procede y el tanque en el que estuvo almacenada. Posteriormente, se escanea para determinar la estabilidad de la proteína y cómo se comportará cuando la sometan a altas temperaturas. Se cheque el contenido de grasa, la cantidad de bacterias y el punto de congelación para cerciorarse que no haya sido rebajada con otro líquido como agua. También se realiza una prueba de acidez, que es muy valiosa ya que indica si el producto se ha mantenido a bajas temperaturas hasta el momento de entrega. Otro análisis importante es verificar la ausencia de antibióticos, porque cuando las vacas se enferman, les dan medicamentos como a nosotros, así que mientras se recuperan, su leche no puede ser bebida. Todas estas pruebas determinan la calidad de la leche y avalan que el producto es adecuado para su procesamiento y consumo. Si la leche no cumple con los estándares obligatorios, se desecha. Ya que ha pasado todas las pruebas, la leche se descarga de las pipas, pasa por unas placas que la enfrían y la mantienen a menos de 4 grados centígrados. Después, se recolecta en los tanques o silos de almacenamiento. En cada uno de estos tanques caben 150.000 litros de leche en espera de ser procesada. El proceso de descarga se realiza desde un cuarto de control, donde una computadora indica la velocidad y el silo en el que se almacenará la leche. En estos silos se realizan las estandarizaciones o mezclas para los diferentes tipos de leche, es decir, se ajusta al porcentaje de grasa de acuerdo a las necesidades del producto, por ejemplo, para la elaboración de leche light, se mezcla leche entera con leche descremada hasta alcanzar los niveles necesarios de grasa. También, en estos silos de almacenamiento, se le adiciona a la leche vitaminas y nutrientes complementarios en caso de ser necesario. Antes de ser procesada, la leche siempre se somete a unos procedimientos generales que tienen por objeto destruir los microorganismos y adecuar su composición al método de elaboración al que será sometida. A partir de este momento, la leche tardará aproximadamente cuatro horas en estar lista para su distribución y consumo. El objetivo es tardar el menor tiempo posible desde la ordeña hasta que la leche se encuentre lista para ser consumida por nosotros. Aunque la leche proceda de animales sanos y haya sido obtenida bajo condiciones adecuadas, es un producto parcialmente contaminado. Por consiguiente, es necesario someterla a altas temperaturas para matar las bacterias y microorganismos propios de este líquido, asegurando que la carga microbiológica está dentro de los límites seguros para que el ser humano pueda ingerirla. Los dos procesos térmicos más utilizados son la pasteurización y la ultrapasteurización. Ambas garantizan la calidad del producto, solo que una lo mantiene por más tiempo que la otra. En la pasteurización, la leche se calienta por medio de vapor en dos etapas hasta llegar a 74 grados centígrados en 40 segundos. A esta temperatura se mantiene por 15 segundos. Después se enfría a 4 grados y ya se encuentra lista para ser envasada. El inconveniente de este tipo de leche es que debe estar en refrigeración todo momento. En cambio, la ultrapasteurización permite que el producto se conserve más tiempo, hasta por 90 días. En este proceso térmico, la leche se calienta hasta 140 grados centígrados durante 4 segundos. Después, se enfría a temperatura ambiente. Esta leche, una vez envasada, ya no necesita refrigeración. Después de estos procesos, la propiedad nutrimental no cambia nada, solo se vuelve un poco más dulce, resultado de un proceso químico que sufre al momento de elevar su temperatura. La leche pasteurizada es la comúnmente llamada fresca y debe estar a temperaturas bajas. Para embotellar este tipo de leche, se utiliza un envase de cartón con la boquilla de plástico. Los envases entran por rollo. Se corta en pedazo que corresponde a un envase de un litro. Se sella y se le da forma. En la parte de abajo, que al salir será el segmento superior del envase, se le inyecta poliestireno a alta temperatura. Luego se enfría, se le pone la tapa y se le echa peróxido de hidrógeno para higienizar el papel, que además pasa por luz ultravioleta para detectar y eliminar patógenos. Una vez que pasó la prueba de la luz, el envase se rellena y se sella por la parte inferior. Esta máquina envasa 9000 litros por hora. Como se trata de una leche únicamente pasteurizada, contiene organismos vivos. Además, el envase no está esterilizado ni completamente hermético. Por lo tanto, es necesario mantener este producto en refrigeración desde su pasteurización hasta su consumo. Otro envase utilizado para este tipo de leche es el de poliestireno, que dura exactamente lo mismo en el mercado que en el envase anterior. Todos los productos pasteurizados son conducidos a la cámara fría, donde esperan su pronta distribución. Por esta razón, la leche que llegó en la mañana puede encontrarse en el supermercado en la tarde. El envasado de la leche ultrapasteurizada se lleva a cabo en máquinas asépticas en un envase de cartón especial provisto de siete capas de protección, que evitan que la luz, humedad, aire, polvo o cualquier otra partícula del medio ambiente acceda al líquido que contiene, evitando que las bacterias se reproduzcan. El primer paso es colocar los rollos de envase en las máquinas que se encargarán de todo el proceso de envasado. Las máquinas esterilizan el envase para eliminar las bacterias que contiene. Después se sella. Una de las capas del envase es de aluminio, lo que permite aplicarle calor y sellar el envase. La máquina va formando un tubo con el envase que después será rellenado, doblado y separado del rollo. Al final de la máquina, el producto ya sale de manera individual y posteriormente se le coloca la caducidad mediante una máquina que seca e imprime con inyección de tinta. La velocidad de estas máquinas es sorprendente, ya que en una hora envasan 12.000 litros de leche y cada rollo tiene 7.600 envases. Como la leche ultrapasteurizada tiene una vida más larga, puede ser almacenada por varios meses sin mayor problema. En estas líneas se empacan 12 litros de leche por caja. Aproximadamente en una hora se empacan 500 cajas que están listas para almacenarlas hasta que sea necesaria su distribución. La industria lechera trabaja todos los días, las 24 horas del día, ya que la cantidad de leche que se recibe a diario es sorprendente. Asimismo, toda la leche se procesa diariamente, no se guarda nada. Solo se puede canalizar a la producción de otros lácteos como crema, yogurt e incluso quesos. Y ahora que ya sabes cómo llega la leche a la mesa de tu casa, no dejes de alimentarte sanamente e incluirla en tu dieta junto con sus derivados. Todos los días utilizamos el vidrio en una gran variedad de objetos como vasos, platos, copas, floreros, ceniceros y un sinfín de productos más, convirtiéndose en un componente importante para nuestra vida. Existen varias maneras de crear este material. Una de ellas es el vidrio soplado, una tradición que aún tenemos el orgullo de encontrar en México y hoy, en Sabes Cómo Se Hace, conoceremos su proceso de elaboración. ¡Acompáñenos! ¿Sabes cómo se hace? El vidrio soplado. Los primeros vestigios de la existencia del vidrio datan del siglo V a.C. Desde entonces, este material tiene muchas funciones importantes. La científica, la utilitaria y la decorativa, como la que cumple el vidrio soplado. Esta técnica apareció en el año 1400 a.C. Sin embargo, su manufactura llegó a México hasta el siglo XVI, cuando los españoles establecieron el primer taller de vidrio soplado en la ciudad de Puebla en 1542. Actualmente, los talleres de vidrio artesanal se encuentran diversificados en el país, establecidos en diferentes ciudades como Guadalajara, Plaquepaque, Tonalá, Monterrey, Puebla, Durango, Toluca, Distrito Federal y Jalapa. El proceso de elaboración del vidrio soplado es completamente artesanal y requiere de gran destreza, excelentes pulmones y extraordinaria concentración, debido a que el material se trabaja a altas temperaturas. Se necesitan mínimo seis personas y cada una tiene funciones específicas. El soplador es quien le da la forma al vidrio. Los ayudantes apuntilan, sacan el vidrio del horno y lo transportan para que el acabador le dé la forma final a las piezas. Las herramientas indispensables para la creación de objetos de vidrio soplado son la caña, un tubo de acero hueco por el cual se sopla para darle forma a las piezas, las muletas, que son pinzas para manipular el vidrio, el mármol, placa de acero sobre la que se moldean los objetos y unas tenazas recubiertas con asbesto para evitar el cambio brusco de temperatura o rompimiento de la pieza al estar en contacto con lo frío del metal, mientras es trasladada de un lugar a otro. El primer paso es conseguir la materia prima que es 100% reciclada porque se utilizan desechos de vidrio, el cual hay que lavar, limpiar, retirarle las etiquetas, plásticos y otros agentes para dejarlo lo más limpio posible para obtener vidrio de mejor calidad. Todos estos pedazos de cristal se colocan en crisoles, que son recipientes especiales para la fundición, ya que resisten temperaturas demasiado elevadas. Estos crisoles se encuentran dentro de un horno especial, construido con ladrillos refractarios que evitan que el calor se disperse, permitiendo alcanzar los 1200 grados centígrados necesarios para el derretimiento del vidrio. A esta temperatura tardará cerca de dos horas y media en fundirse, aunque depende también de la cantidad de la carga. De esta manera se obtiene vidrio transparente. Para crear el de color se coloca el químico que lo pintará, envuelto en papel periódico, para que no se queme o explote dentro del horno, sino que se derrita junto con el cristal que debe ser mezclado constantemente. Hay que esperar hasta que el vidrio tenga una consistencia viscosa para poder trabajarse, de lo contrario, si estuviera líquido o muy espeso, sería imposible moldearlo adecuadamente. Aquí es cuando los sopladores muestran sus habilidades, pues el vidrio está demasiado caliente y deben estar muy atentos para no provocar o tener un accidente. Para tomar la materia prima, los sopladores utilizan la caña, que debe ser calentada previamente a fin de facilitar la adhesión del vidrio. Dependiendo del objeto a realizar, es la cantidad de vidrio que utilizan. Por ejemplo, para una copa se necesita mucho menos que para un florero. Sin embargo, no hay una medida exacta para cada pieza, sino que la calculan de acuerdo a su experiencia. Veamos cómo se elabora una jarra de vidrio soplado. Primero, se toma un poco de vidrio de color, formando una esfera que se perfora con un fuerte soplido. Una vez abierta esta esfera, se empieza a moldear en forma de cono con las muletas. ¡Y listo! Ya tenemos la primera parte de la jarra, la posta, que es la orilla de color que tendrá en la parte superior. Enseguida se enfría la posta, sumergiéndola en el agua, y se vuelve a tomar el vidrio del horno, pero en esta ocasión transparente. Existen varias maneras de darle forma a la pieza. La más común es soplarle con fuerza para que alcance el tamaño deseado. También se moldea marmoleándola, es decir, dándole vuelta sobre el mármol y se balancea para que la jarra se estire debido a la fuerza de gravedad. Durante este proceso la temperatura del vidrio disminuye notablemente, así que de ser necesario vuelven a caldearlo, que no es más que volverlo a calentar para continuar modelándolo. Hasta aquí está terminado el cuerpo de la jarra, pero continúa adherido a la caña, así que el siguiente paso es separarlo de la herramienta con un poco de agua. A este procedimiento se le denomina degollar la pieza. Inmediatamente después, otra persona la apuntila, es decir, une la jarra una vez más con la caña con un poco de vidrio, pero en esta ocasión por la parte de atrás, en lo que será su base. Ya apuntilada la jarra se caldea de la parte superior para que se vuelva nuevamente maleable y permita su apertura. Finalmente llega a las manos del acabador, quien se encarga de abrir la jarra y darle la forma a la punta. Un ayudante le acerca un poco de vidrio para crear el asa. Enseguida, otro asistente toma la jarra con las pinzas forradas de asbesto para requemarla con un soplete. Esto rebajará la marca que le quedó a la jarra al apuntilarla. En este instante la jarra ya está terminada. Solo hace falta un último paso, el templado. En este proceso las piezas se introducen en el arca de templado, otro horno en el que permanecerán por 18 horas aproximadamente. Durante este tiempo la temperatura disminuirá de manera gradual para evitar un cambio brusco de temperatura, que provocaría el rompimiento de las piezas. Asimismo, el templado les otorgará dureza y mayor resistencia. Una vez templadas las piezas, ya se encuentran listas para empacarlas y transportarlas. El encanto del vidrio soplado es que las piezas finales tienen las imperfecciones propias de un proceso que es 100% artesanal. Los sopladores son los principales creadores de estas magníficas piezas, gracias a la ayuda de su caña. Esta herramienta tiene un grosor de media o una pulgada para piezas más grandes, aunque en realidad los artesanos escogen las dimensiones de este instrumento dependiendo de su estatura. El vidrio soplado se cotiza en razón al tiempo de elaboración. En promedio, una persona realiza entre 150 y 180 objetos diarios, todos y cada uno de ellos únicos e irrepetibles, pues aunque tengan una medida o forma estándar, no pueden crearse dos iguales a menos de que se utilice un molde. Otro proceso artesanal del vidrio muy interesante es el jalado o estirado. Con esta técnica se le da forma a la pieza usando las muletas, así como las fuerzas de gravedad y centrífuga. Por ejemplo, para crear un frutero se toma un poco de vidrio del horno, luego se estira y se comienza a columpiar, para que con la gravedad el vidrio caiga y se vaya formando. Después se gira y al no tener la misma cantidad de materia en todo su perímetro, se crea un óvalo debido a la fuerza centrífuga. Esta es una de las piezas más típicas del vidrio soplado, el florero panteonero. Para crear este objeto lo primero que se hace es la base, luego el ayudante le pasa al artesano una bola más grande de vidrio que se muerde, es decir, que le hacen unas marcas con las muletas y se estira un poco. Enseguida se comienza a girar el florero para que escurra el vidrio y se puedan formar los surcos un poco torcidos en la parte exterior. La técnica del vidrio jalado permite a los sopladores crear novedosas obras que parecen sólo existir en la imaginación. Para crear piezas con una apertura más grande y que no se pueden realizar soplándolas o estirándolas, se utiliza otro procedimiento, el mofado. Mediante esta técnica es posible crear objetos más grandes como un macetero sin la necesidad de un esfuerzo mucho mayor al tratar de soplar la pieza. Además, es un proceso más rápido y fácil. Para crear el macetero se toma suficiente cristal del horno, se comienza a dar forma con las muletas y se estira. A continuación se voltea y se tapa la entrada del recipiente. Al estar tan caliente el vidrio, la temperatura del aire en su interior incrementa, haciendo que las paredes del macetero se expandan. En fin, la cantidad de figuras que se pueden realizar es muy vasta y en su mayoría, además de ser objetos utilitarios, también son decorativos. Como este angelito. Floreros, maceteros, vasos, platos, jarras, ceniceros, copas, manzanas. Prácticamente se puede realizar cualquier objeto, ya que el vidrio es un material muy versátil y maleable que permite al artesano crear piezas originales y maravillosas. El vidrio soplado es una tradición que se transmite de generación en generación. Sin embargo, los jóvenes se muestran poco interesados en este trabajo y si a esto le agregamos el bajo costo y rapidez de la fabricación del vidrio industrial, nos daremos cuenta que el riesgo de perder este tipo de artesanías es muy alto. También es importante mencionar que la industria del vidrio soplado es completamente ecológica, ya que además de utilizar materia prima reciclada, no emana ningún contaminante durante su elaboración. La utilización generalizada del vidrio nos hace restarle su importancia, cuando en realidad lo usamos de diversas formas como en ventanas, espejos o lentes. También cometemos el error de confundirlo con cristal cuando hablamos del vidrio. Sin este material no se hubieran logrado los progresos en la astronomía, medicina, genética ni en muchas otras disciplinas, ya que no existirían los microscopios, los telescopios y un sinfín de tecnología que se desarrolla u ocupa vidrio en su manufactura. Además, gracias a sus cualidades, el vidrio es uno de los materiales más antiguos y utilizados para la conservación, transportación y almacenamiento de alimentos, medicinas, vinos o perfumes, entre muchas otras cosas. Tiene varias ventajas sobre otros materiales, principalmente para el envasado, ya que es químicamente inerte y por lo tanto no reacciona frente a líquidos o productos alimentarios. Es muy higiénico, fácil de limpiar y esterilizar, aparte es inodoro, es decir, no transmite los aromas ni los modifica, así que no tiene problemas de compatibilidad con otras sustancias o sólidos. Es rígido y resistente incluso a altas temperaturas, lo que permite el almacenamiento prolongado de la comida. Así que si deseas adquirir estas útiles artesanías, es necesario que sepas distinguir entre las piezas de vidrio soplado y las de industrial. Además de ser objetos únicos, destacan en el vidrio soplado ciertas burbujas en sus paredes y en la base. Esto es la huella de que fue apuntilado, aunque no todas las piezas sufren este proceso. Mantén viva esta tradición. Mientras tanto, nosotros te esperamos en la siguiente emisión de ¿Sabes cómo se hace? donde aprenderás el proceso de elaboración de las cosas que te rodean. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!